Alfredo, muchas gracias por este encuentro y el interés de este encuentro hoy es esta nueva investigación que realizaste a partir de una cronista futbolera en Uruguay Sí, surgió casi, te diría que surgió casi accidentalmente porque la idea que se nos presentó entre los investigadores de la Biblioteca Nacional era hacer algo vinculado a la literatura y al fútbol y con miras pensando en el Mundial de Qatar que la biblioteca de algún modo queríamos que estuviera presente y bueno, es muy parco el panorama en ese sentido en este país costó, a pesar de que la afición al fútbol es un signo muy fuerte en la identidad nacional ha costado mucho que la literatura sea interesada por el fútbol fue durante mucho tiempo menospreciado y entonces uno empieza a hilar fino, ¿no? porque no encuentra fácilmente material y ahí es que apareció esta mujer apareció fundamentalmente porque se decía de ella que le había hecho una entrevista a José Nassasi lo cual es cierto no se sabía dónde y hubo que llegar a una revista que está prácticamente en el olvido una revista que se llama Rush R-U-S-H que vendría a ser avanzar hacia adelante ¿no? como se hace en el rugby, por ejemplo eso es lo que quiere decir el título esa revista salió durante el año 34 era semanal y ahí es donde se contrata a esta muchacha era una muchacha de 25 años Giselle Dazzani se la contrata para hacer para realizarle entrevistas a los jugadores vamos a situarnos un poco en lo que era la época y un montón de cosas más, ¿no? tenemos un Uruguay en pleno auge futbolístico campeón olímpico en el 24, 28 y en el mundial del 30 en el 34 deciden los uruguayos no ir al mundial de Italia porque Italia no había querido venir en el 30 se la devuelven de la misma manera no vamos en el 34 entonces la cosa lo que me importaba era el fútbol local pero la revista Rush es una revista dispuesta a cubrir toda la actividad deportiva toda de natación golf turf hasta las jineteadas en el prado hasta el ciclismo, por supuesto todo pesca, caza hasta la caza en turismo todo lo que sea actividad deportiva quiere cubrirlo esta revista incluso notas internacionales sobre deportes en la nieve etcétera, etcétera con un encare muy particular también que le da tanta importancia al deporte realizado por hombres que era el mayoritario como el realizado por mujeres también, ¿viste? y realmente tanto muchísima fotografía y la mujer prácticamente igual tanto en la redacción como en las fotografías de la revista y es en esa revista que entonces contratan a esta muchacha no era nada nuevo el nombre de ella ya tenía publicado un libro de poesía La Costa Despierta y había estado venía de estar digamos muy vinculada a las vanguardias artísticas aquí en el Uruguay justamente los primeros poemas los publica en una revista que se llamaba Vanguardia y que estaba vinculada a la revista Amauta de Mariategui y tenía como amiga a Blanca Luz Brum quiero decir que se movía en un ambiente intelectual pero también muy avanzado ¿no? y también era comunista lo cual era todo una una maravilla en ese momento este y bueno se movía en ese círculo fíjate que en la casa de ella Siqueiros conoce a Blanca Luz Brum poemas suyos fueron publicados en Amauta y cuando Blanca Luz Brum dirigió durante seis meses una un suplemento cultural que tenía el diario Justicia hay también poemas de ella o sea que ya tenía una experiencia pero era en el campo de la poesía esto ya no era uruguaya no era uruguaya era nacida en Italia este nacida en Italia en 1909 hija de un empresario digamos que se desarrolló en un en un clima de prosperidad pudo acceder a todo tipo de estudios Zumfeld decía de ella que sabía de todo este y que realmente daba conferencias que podían ser la envidia de muchos profesores el problema es que era mujer eso también le debió de limitar muchísimo en la época se casa con con el que dirige la revista Vanguardia Juan Carlos Huelca que la dirigía junto con otro poeta Juvenal Ortiz a la ley y entonces pasa a tener el apellido Giselda Huelca esto también confundía porque ya no era todas las notas periodísticas de fútbol están firmadas como Giselda Huelca y bueno no era fácil unir que Giselda Huelca había sido Giselda Sani porque de la poesía a la entrevista deportiva hay un salto también por suerte conservamos los archivos de ella en la biblioteca nacional y ella conservaba en su archivo todas las fotos que se había sacado junto a los futbolistas que había entrevistado conservaba un álbum fotográfico con todo eso pero seguía firmando en su actividad literaria el apellido de Sotero no lo que pasa es que dura pocos años el matrimonio ella venía siendo Giselda Sani hasta que se casa con Juan Carlos Huelca pasa a ser Giselda Huelca y por ahí por el matrimonio dura 5 o 6 años una vez se divorcia vuelve a ser Sani ¿y sigue trabajando en deporte o en ese momento? no eso es una de las cosas curiosas ya venía siendo crítica de artes plásticas desde antes por ejemplo en la revista Alfar ya había hecho una crítica de la obra de Quirico el italiano de Quirico y después de los años 36 37 ya publica sobre Figari sobre Giotto en qué periódicos publica publica una publicación independiente con formato de libro y después se mete en Cineradio Actualidad y después participa de la revista Film junto a Homero Alcina TVN y Emil Rodríguez Monegal pero vos ves cómo va cambiando de actividad ahí ya era Giselle Lasani de vuelta claro y esos 5 años como peronista de contigo ¿ella entiende de fútbol? Es una pregunta interesante al parecer ella empieza en Radio Sport Radio Sport es la que le da la entrada al comentario futbolístico y Radio Sport tiene la la osadía digamos de colocar un teléfono en el pasillo que conduce a los vestuarios del Estadio Centenario y allí es donde ella entrevista a Nalsasi esa es la foto que se ha publicado en estos días y esas son entrevistas orales no se conservan eso está perdido pero ella en ese mismo año entra a trabajar en la revista Rush esto es lo que no se sabía y claro en la revista Rush tenemos el artículo tenemos la escritura tenemos ahora 23 entrevistas a jugadores a jugadores muy importantes porque muchos fueron campeones olímpicos hay entrevistas a Sciocca a Álvaro Gestido bueno al propio Nalsasi Ballestrero hay un montón jugadores importantes de la época a los que ella pudo entrevistar Lorenzo Fernández y tú me preguntas si sabía de fútbol la verdad no lo sé creo que ella admiraba lo mismo que Parra del Riego cuando hacía poesía sobre Radín admiraba la plasticidad de los cuerpos la habilidad física digamos demostrada en la cancha de repente no diferenciaba un corner de un ovul viste es probable que de estrategia futbolística como hablamos hoy y de muchos principios técnicos los desconociera bueno entonces en la revista Rush lo que hace ella es algo absolutamente inédito y que a mí me interesa destacar ella va a entrevistar a los jugadores en su casa en su hogar y dice que lo que le interesa más que el jugador es la persona pero además todo esto lo dirige a chicas lectoras ella escribe para mujeres esto es una absoluta novedad y escribe lo que pienso yo y no quiero subestimar pero pienso que escribe lo que le interesaba a las mujeres del fútbol en ese momento que era quizá el jugador más que su habilidad deportiva toda su persona entonces el fútbol es un disparador para luego preguntarle al entrevistado qué libros había leído qué recuerdos tenía de sus viajes qué películas había visto incluso relaciones de amistad relaciones de amor hay un poco de picardía también hay muchas preguntas que se hacen por ejemplo a Nassasi le pregunta si es casado Nassasi dice bueno pero de eso no vamos a hablar dice bueno pero yo que le digo a las chicas y bueno las chicas que se conforman con un autógrafo dice una cosa así que es realmente inédita son 23 entrevistas realizadas de esa manera y entonces hechas en la casa de los jugadores los jugadores la reciben con sus mejores prendas de vestir endomingados monita corbata traje el traje era de uso cotidiano pero ahí aparecen algunos con traje como para aparecer en una película en una fiesta claro saben que van a salir van a ser fotografiados posiblemente salgan en la tapa de la revista porque muchos de ellos salen en la tapa los entrevista una muchacha de 25 años ella aparece también ella se fotografía junto al entrevistado y después hay fotografías de los entrevistados junto al resto de su familia junto a la madre hermanos los que eran casados esposa hijos hay una foto de Nassasi sentado en el umbral de su casa de traje junto a sus dos sobrinos y fotos y fotos también que se ve que recopiló de otras actividades que realizaba esta gente fotos caminando en el barrio remando un bote o en el boliche en fin ¿y las entrevistas son originales o tienen como una pauta todas ellas? ¿hay una adaptación al personaje? no, no, no son entrevistas en donde lo que se procura es este sacar a luz otros aspectos del jugador ¿no? otros aspectos de su vida ¿no? no se insiste en lo futbolístico no, no, no la entrevista a Nassasi es justo la que se realiza en un momento muy particular porque hay un episodio muy conocido en la historia del fútbol uruguayo que es la del llamado gol de la valija este que se dan se dan un clásico en transición en Peñarol por la este en el año 34 y hay un delantero de Peñarol que remata la pelota va afuera pero pega en la valija de madera del quinesólogo de Nacional y vuelve a la cancha la pelota entonces la agarra otro Peñarol y la mete en el arco este el juez cobró gol entonces se armó una protesta impresionante ¿no? fue tal fuerte la protesta que fue hecho a tres de Nacional entrilló a Nassasi después se dio cuenta y anuló el gol pero los tres que estaban afuera quedaron afuera entonces la indignación de Nassasi cuando la entrevistan es tremenda igual ella después que Nassasi hace todos sus descargos igual ella consigue que le hable de otra cosa ¿no? pero ahí en esa entrevista cuente este episodio sí, sí ese episodio queda en evidencia sí porque fue muy fuerte para decir fue una cosa que causó un gran impacto en el momento y bueno todavía es recordado ¿no? recordado por lo disparatado ¿no? no había Bart todavía sí yo no creo que eso habría que revisarlo se la ha ubicado siempre entre la generación del 45 y yo diría que no 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 pertenece a esa generación hablamos de generación literaria es un principio de la teoría literaria ¿verdad? que trata de atrupar a los escritores de acuerdo a su edad en determinado determinado periodo de 15 a 30 años y y donde se dan determinadas características siempre hay algún alguno de ellos que tiene cierto liderazgo este hay vínculos entre los distintos escritores todo lo cual contribuye a a conformar lo que se llama una generación ¿sí? ahora llamar de generación de 45 a Giselle Dazzani me parece inapropiado porque la mayoría de los representantes típicos de esta generación nacieron alrededor de 1920 está siendo el centenario de casi todos ellos y empezaron a publicar por lo menos alrededor de 1940 esta mujer empieza en el 28 Ángel Rama tenía 5 años Carlos Maggi recién empezaba a ir a la escuela no podemos ponerla en el 45 si bien escribe después un libro de cuentos muy recordado que se llama Por vínculos sutiles que es de la década de 40 bueno pero ya había escrito otro de poesía en el 30 José Pedro Díaz tenía 10 años Amanda Berengar también no podemos ubicar a esta mujer dentro del 45 pero bueno tradicionalmente se la ubicaba aunque se sabe muy poco de ella hay huecos enormes en su vida yo lo que quiero destacar es esta audacia de ella que no se la conocía y que yo pienso que es no sé el periodismo deportivo si conoce de esto que estamos hablando las mujeres periodistas de fútbol de hoy si saben de esto es probable que hayan oído hablar pero no sé si lo saben a profundidad y el hecho insólito yo no sé si se ha repetido alguna vez de escribir para chicas lectores y visitar mujer visitar en la casa a los jugadores no sé si se ha repetido Alfredo y ¿qué es lo que hay en la biblioteca de ella? en la biblioteca de ella hay el archivo Giselle Dazzani abundante en fotografía porque ella también fue fotógrafa llegó a tener un chalé en Punta del Este a donde la visitaban frecuentemente Rafael Alberti y José Bergamín y hay muchas fotos de ellos hay fotos de Picasso de de Prevert el surrealista de de Roger Cailois un crítico francés que vino al río de la Plata este hay hay muchas fotografías y bueno después este hay manuscritos de las publicaciones y eso eso por un lado por otro lado está la colección de la revista Rush que también se puede ver en la página de Anáforas algunos números no todos y bueno y en la Biblioteca Nacional en particular con todo esto hicimos una exposición virtual este donde se donde están las 20 de las 23 entrevistas las 20 que pudimos obtener hay 3 que están perdidas este o sea que en la web de la biblioteca se pueden leer todas las entrevistas si se quiere este con una introducción sobre quién era y los vínculos de literatura y fútbol ¿y fotos hay también? hay fotos sí, sí cómo no sí, sí, sí sí, sí ¿quién donó ese material? ¿qué no? no me mataste no sé cómo llegó ese material hasta la biblioteca hace muchos años que se encuentra y ha sido poco poco visitado tú sabes que el rescate de la literatura de mujeres es una cosa reciente que todavía hay mucho por descubrir y pienso que esta mujer es una gran incógnita una gran incógnita ¿y los libros publicados? hablemos de los libros publicados bueno publica este libro de poesía que es el que más oportunidad tuve de conocer en la medida en que yo estuve trabajando con ella en esa etapa de los años 30 es una poesía ligada a las vanguardias del momento sobre todo al futurismo lo que llegó acá de esa poesía ¿no? tenemos obras también como Palacio Salvo de Juvenal Ortiz Aralegui obras de Alfredo Mario Ferreiro es una poesía de esa manera es una poesía también ideologizada ¿no? es una militante comunista la que está escribiendo ¿y la semena? sí aunque es una poesía amorosa pero sí coincide con la que realizaba en ese momento Blanca Luzbrú Edgar da Cadenaz y algunas otras Magda Portal era peruana pero en fin dentro de ese circuito se mueve la literatura de ella en un primer momento ¿qué se hace cuento? y después se escribió por vínculos sutiles donde son cuentos que no dejan de tener este tipo de influencias y que bueno merecen quizás un estudio mayor es una escritura posterior yo no la he no he profundizado en ella lo que sí te puedo decir que después fue fotógrafo fue diplomática nunca dejó de tener recursos monetarios fíjate que por ejemplo en la revista Finn Homero Alcina TVN y Homero Alcina Monegal que eran 20 añeros se contentaban con comentar y estudiar las películas que llegaban hasta Uruguay tuvo en ese momento el festival de cine de Punta del Este pero bueno era lo que llegaba a Uruguay ella iba a un festival en Cagnes igual un festival en cualquier parte claro había un recurso monetario detrás detrás de ella no de la revista Finn y bueno después el chalé en Punta del Este pienso que tiene que ver con todo esto también no sé decir y mueren Mendoza en Argentina en 1975 hay mucho episodio ahí que hay que que quedan abiertos no sé incluso si llega a tener una nueva relación amorosa si llega a casarse de nuevo no no tampoco y pienso que fue en ese momento se sabe que vivían muy cerca una de otra ahí en Pozitos y es Blanca Luz Brón la que cuenta que en casa de Giselle Dazzani conoció a Siqueiros y que Siqueiros amablemente le dijo de acompañarla hasta su casa y bueno ahí inició la pasión de esa relación tormentosa que tuvieron ¿no? uno también podría preguntarse que hacía Siqueiros en la casa de Sani era una mujer de muchísimas muchísimas vinculaciones conocida también a Superbiel a Dieste a Esther de Cáceres tenía muchos vínculos de Cáceres de Cáceres de Cáceres de Cáceres